Quería, hace cuenta, ahorita que dijiste lo de el tema de la marihuana, ¿no? ¿Cómo ves el, cuáles son tus predicciones acerca de este tema? Porque en lo personal yo soy consumidor, ¿no? Sé que el CBD me hace muy bien, a diferencia del THC. El THC, para los que no sepan, yo creo que la mayoría ya tiene una idea, ¿no? El THC es todo lo psicoactivo, el CBD tiene que ver con todo lo medicinal. A mí me sirve para relajarme el dolor de espalda, para, si hago ejercicio, pues, ah, me relajo un poquito. Si me lastimo, pues me pongo un poquitito. O bien, si quiero dormir, me tomo unas dos gotitas, ¿no? Pero el tema es que no está regulado. Entonces, cuando hay un tema que no está regulado, o sea, quiere decir, no sabemos cuánto porcentaje de CBD, THC o lo que vaya a tener, pues esté regulado. Entonces, la industria del cannabis es un excelente momento para inversión. ¿Por qué? Porque, pues, así como el alcohol cuesta un billete y tiene sus impuestos, el tabaco lo mismo, y va a abrir un nuevo camino de cannabis, que van a tener también sus impuestos. Entonces, en el ramo que sea, creo que va a ser un buen, este, una buena industria para invertir, ¿no? Desde cultivo, desde, desde el street, del, ¿cómo se llama? Cortar los, este, este, la tala, la cosecha, los nutrientes, que va a ser un, va a ser un buen momento para invertir, ¿no? Claro, siempre y cuando se legalice, creo que puede ser un, una, un gran momento para invertir, así es. Y de hecho, estaba hace, hace unos meses, creo que el 6 de enero, 10 de enero, iban a, a sacar sentencia definitiva y, pues, se, se prolongó, ¿no? Y, y no sabemos cuándo va a estar la, la, la sentencia, ¿no? No, no, más que sentencia, la ley, cuándo van a, una vez que se apruebe, ya se aprobó, pero, ok. ¿Cuánto se puede, este, eh, decían allá que era, eran, creo que una onza, que son 29 gramos, si no me equivoco. Lo que pasa es que, digo, tú, tú hoy en día puedes tener cierto gramaje, ¿no? Ah, en casa. Para, 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 para consumo local, o sea, para, perdón, para consumo personal. Sin embargo, ya hay jurisprudencia de que, de que no importa, de manera general, no, no importa esas medidas o ese gramaje, siempre y cuando sea para uso personal. Entonces, eh, hoy, hoy en día es nada más que sigas el caminito del, del amparo, ¿no? Claro. Este, y una, y una vez que te lo otorguen, que te lo otorgan sí o sí, eh, entonces tú ya puedes tener cualquier cantidad y trasladar y portar, eh, pues, tu, tu, tu marihuana, tu dosis, claro. Tu medicina. Sin que tengas, pues, ninguna repercusión legal. Claro, claro. Sí, y el, el tema se cuenta es que si no está, o sea, si no hay un estudio, y, por ejemplo, aquí hay un suplemento, ¿no? Que lo maneja como suplemento y te dice cuánto trae, o sea, eh, en la tablita creo que es de la, la FDA, si no me equivoco, que te dice cuánto, qué porcentaje, o sea, cuando vemos y compramos cualquier producto en una tienda, atrás tiene una tablita de porcentajes, eso es lo que, lo que se tendría que regular en dado caso que se vaya a vender medicinalmente en una farmacia y te dice, mira, una aspirina tiene tanto, 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 ¿no? Que es el equivalente a este, este churrito o este, este gotero tiene tanto, 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 ¿no? Que en Estados Unidos ya se hace, en Canadá también, o sea, llevan años. Y, pues, México sí se puede. Esperemos que sí. Claro. Y si lo vemos por la parte impositiva, va a ser una gran fuente de recaudación para el país. Claro, claro. Sí, y vamos a apoyar a un chingo de, de gente mayor, este, pues, el tema del, del cuerpo, sé que los epilépticos allá, pues, les sirve mucho. La agricultura. La agricultura, imagínate, la chamba, la derrama económica, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que vamos por, por buen camino, ¿no? Eh, en cuanto al tema se cuenta, un policía sí nos podría, en este momento que no está legal, pues, nos puede, nos puede frenar y, oye, ¿qué pasó, no? En lo personal, tuve una situación en la que estábamos yendo a la playa, este, un fin de semana y, pues, nos paró, nos paró, pues, la patrulla, ¿no? Y se portaron muy amables, o sea, este, nos preguntaron, ¿quién fuma, no? Pues, en mi caso, yo oficial, pues, este, tomo para, fumo para dormir, este, me sirve mucho, me relaja, regula mi cuerpo y, si, si, si le pasé el tip, ¿no? Oiga, hace, hace homeostasis, ¿no? ¿Qué es esa madre? Y, pues, coño, que, que regula tu cuerpo y la, y, 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 y es bueno para, para que funcione tu sistema inmune, ¿no? Ah, pues, la neta sí, ¿no? Tienes razón, pero el otro oficial, pues, estaba haciendo, no sé si tu chamba o no, pero es el, el, el gandalla, el cabrón y el buen pedo. Entonces, pues, obviamente, solamente porque me comí un poquitito una galleta antes, estaba muy tranquilo, no tuve un ataque de ansiedad, no, no tuve ataque de pánico, no tuve, o sea, no me dio, pude platicar y, y muy bien con el oficial, ¿no? Hay una plática en TED, buenísima, de una doctora, ¿no? Que dice, pues, mira, no sé si es una doctora o, 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 o un doctor, ¿no? O un inversionista que dice, es muy bueno para hablar en público. Que si al final le cuentas y te relaja, pues, debe ser muy bueno. Pero eso es un tema importante. Eh, cuando, cuando te detienes, sobre todo una, una, una patrulla, ¿no? O cuando te detiene un, un retén, o sea, si tú intentas, y eso es algo que se sabe, pero aún así, seguimos insistiendo en intentar engañar al policía, ¿no? No tomé, ¿no? Me tomé solo una y te estás cayendo, ¿no? O no, yo no fumo y ves que tu coche está lleno de humo, ¿no? Entonces, si, si, si tú eres honesto con el policía, se da cuenta el policía y te va a ir mejor, es una realidad, te va a ir mejor. Entonces, intenta, pues, ser lo más honesto posible, intentar dialogar con él, a diferencia de que, de querer engañarlo. Claro. ¡Sincero! ¡Sincero! ¡Gracias!